Y bueno, por supuesto es martes, es mesa de senadores el día de hoy. Recibo con mucho gusto a Miquel Alejandro Armenta, senador de Morena. ¿Cómo estás, Miquel Alejandro? Bienvenido. Gracias, Paco. Gracias. A el doctor Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado. Saludos a los compañeros. Y por supuesto también a Damián Cepeda, del Partido de Acción Nacional. Mucho gusto. Dejamos aquí una cosa medio candente la vez pasada, según me acuerdo, y era el asunto de los cachitos de la rifa, o lo que algunos dijeron como el pase de charola. ¿Se vale, no se vale? ¿Es legal, no es legal? ¿De qué se trata? A ver, Damián, entrale. A mí me pareció un episodio muy, muy lamentable y desafortunado en la vida del país por dos motivos. Primero, porque es incorrecto el sentar a personas y decirles, oigan, colaboren en un ambiente claro, no positivo. Porque tú puedes decir, vamos todos unidos por una buena causa. Ok, en tanto quede clarísimo que es voluntario, en fin. Pero en un ambiente de vamos a ver quién es quién y todo, una serie de declaraciones intimidantes que existen. Es evidente que la sociedad no lo está interpretando así. Hay encuestas que salieron liderazgos de opinión hasta el 70% diciendo, pues claro que esto no es voluntario. Entonces, no, no es correcto. De hecho, está en la línea de lo ilegal. No van a decir, no, es que no los obligaron. Pues mira, sentar al presidente y poner una hojita a la gente y decir, o cooperas o quién sabe qué va a pasar. A mí me parece que sí está muy mal. Yo otra vez quiero preguntarles nada más, porque esto que hace el presidente luego se replica en los estados. Vamos a ver qué opinan cuando mañana un gobernador de otro partido o gobernadora haga lo mismo. Vamos a ver si no les parece incorrecto. Pues claro, hombre, ese tipo de acciones no se hacen. Luego, además, en lo oscurito, pues no que muy transparentes. Pues di quiénes son, cuántos dieron. Oye, espérate, el momento en el que entra el recurso y se destine a fines públicos, le aplica la ley de transparencia. Es importante saber, para que no vaya a ser que mañana nos encontremos con que los casos de adjudicaciones directas, que hoy tres de cada cuatro contratos se adjudican, casualmente cruza la lista con quienes otorgaron. Entonces, ¿cómo? ¿Pagaron la entrada para que les dieran los contratos? No, a mí no me parece. Yo estoy a favor de la transparencia. Si quiere colaborar alguien que lo haga arriba de la mesa, ¿no? Y nunca bajo un ambiente posible, digamos, sancion. ¿Sentiste presión, Miguel, para los empresarios? Mira, yo los vi que salieron muy contentos. Varias declaraciones. ¿Les gustó el tamal? Varias declaraciones de ellos que incluso decían, pues ya vamos a ponernos a vender los cachitos y vamos a hacer las estrategias. Yo vi que salieron contentos. Entiendo que fue voluntario por lo que ellos dijeron. Aunque distingo dos momentos. Uno que es el momento del compromiso, de decir, pues mira, yo creo que yo voy a tener una... voy a juntarte tantos cachitos vendidos. Y otro que será el momento de esa rifa y saber cuánto realmente se recaudó. Porque no se firmó un pagaré. O sea, es un compromiso de una expectativa. Sí, sí, ventana. Exactamente. Vamos a ver si se cumple, pues. Todavía falta si se cumple. Alejandro, ¿se vale o no se vale? Correcto, correcto, muy correcto el tema. Creo que no desviemos el fondo del problema. Si un presidente de la República no se le hubiera ocurrido comprar y meternos al país en un problema de 7 mil millones de pesos por un avión de lujo que ni los jeques árabes tienen, pues no se hubiera ni siquiera abordado el tema de la rifa. Qué bueno que se haga y qué bueno que los empresarios participen. Esto pasa en todos los gobiernos y esto pasa en los estados y esto pasa en los municipios. Invitas a participar. Hay municipios donde a una empresa le invitas a que arregle el jardín y le comisionas un barrio por poner desde el nivel municipal. Y en los estados igual. Hay gobernadores de todos los partidos que invitan a que se encarguen del zoológico, que se encarguen de la entrada de la ciudad. Y a nivel nacional, pues, obviamente, es una conducta por demás correcta la participación social. La transparencia fundamental. Qué mejor que tengamos un presidente que todos los días informa. Nunca antes habíamos tenido un presidente de la República que informara. Así es que en breve sabremos, en breve, sabremos cuál fue la aportación que dieron, los empresarios dispuestos. ¿De qué nos espantamos si hemos tenido? Aquí en México tenemos a uno de los hombres más ricos del mundo. Pues que cooperen. Como lo hacen. Lo que está mal es el ambiente de presión. Y eso no lo pueden quitar. Por supuesto que sí, hombre. Dijo o no dijo el presidente, vamos a ver quién es quién días antes. Eso es una intimidación. Más cuando tienes a un gobierno que ha estado, digamos, con las herramientas autoritarias poniéndolas por delante. Claro que sí lo es. Y de veras, quien no lo quiera ver, pues estamos caminando para un mal momento. Yo no estoy en contra de que colaboren, pero que lo hagan con esquemas muy transparentes. ¿Por qué no quieren dar a conocer la lista? O sea, de veras no vemos que es posible que mañana se les asignen contratos a las personas para pagar esa parte. Rifa de qué avión. ¿De qué me están hablando? No se va a rifar el avión, por Dios, güey. No se va a rifar el avión. El avión va a seguir siendo el gobierno. Es una farsa. Están vendiendo cachitos de dinero para un premio de dinero. Entonces, una cosa es que digas, oye, ven, ayúdame aquí con el parque, con esto, lo otro. No hay ningún problema. Haces voluntarios. Otra cosa es que lo sientes enfrente, les pongas un papel y ocultes el recurso. Ojalá se haga transparente, Armenta. Ojalá se haga. Yo no lo veo así. Ya lo comenté en la ocasión anterior. Farsa fue una estela de la luz. Farsa fue una barda que nos está costando nueve mil millones de pesos en Hidalgo. Y farsa es haber comprado un avión que hoy costaría siete mil millones. Eso es farsa. Hay que ocupar el recurso. El presidente de la República está poniendo orden al país y, desde luego, eliminando el saqueo que había. Fiscal, presupuestal y energético. ¿Qué diferencia va a tener de que inviten mañana a alguien que se encarga de una obra? Digan, ¿cómo estás, compañero? Estamos a punto de firmar aquí el contrato. ¿Qué te parece si nos ayudas aquí con tal tema? Comprar algunas cosas. Es voluntario, ¿eh? Bien que le sabes, verá. No, amigo. No me ofengas, ¿eh? No me ofengas. No, no, no. Bueno. Estoy tratando de ver el tema. No, pues lo estoy diciendo. Nunca he ejercido recurso. Para empezar, ¿eh? Así es que a mí no me vengan. Está bien. He combatido siempre la corrupción. Pero eso está mal, Armenta. Como está mal también esto. Y si no, que corrija las formas. Porque sí nos hizo pensar a una buena parte de la sociedad que esto era de alguna manera no voluntario. Es que tú eres muy mal pensado, pues. No, amigo. Me gusta hacer reglas claras. Vamos a cambiar de tema. Para evitar abusos. A lo del asunto del 9 de marzo. ¿Qué es lo que opinan ustedes? O sea, ¿sí se debe hacer ese paro? ¿Hay gente enquistada ahí que son opositores al gobierno y están queriendo utilizar este asunto para atacar al presidente o no? ¿Cuál es la opinión, Miguel? La causa es correcta, se debe hacer y lo estamos apoyando. Al menos en el Senado de la República. Yo he escuchado a mis compañeros y compañeras de los diferentes grupos. Se está apoyando al 100%. Y yo creo que debe dejarse que esta forma de expresión que se ha planteado se desarrolle tal cual como está programado. ¿A qué atribuyes que haya este enfrentamiento? Bueno, en un principio hubo reacciones que hablaban de que era manipulado, que se trataba de un ejercicio que no era legítimo, que no era genuino. Pero creo que poco a poco se ha ido imponiendo lo que es un movimiento real, un movimiento nacional y un movimiento que tiene que encontrar esta salida que es importantísima y que se dé en los términos en que se ha venido planteando. La postura del presidente, Alejandro. Mira, libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de manifestación. O sea, no tendríamos por qué estar discutiendo si se ha sonado la marcha. O sea, qué bueno el propio presidente comentó en la mañanera que gracias a la presión social, él es el resultado. Él es un ejemplo de la presión social. Incluso él comentó en una actitud propositiva que va para adelante. El tema de la fiscalía especializada en delitos contra las mujeres. O sea, qué bueno, qué bueno que las manifestaciones sociales pongan al orden a las autoridades. Y este es un buen momento y es un derecho consagrado que tienen las mujeres. Y los hombres apoyamos a las mujeres en esa libertad de expresión. Hay que evitar que se agredan los derechos de otros. ¿Los conservadores se volvieron feministas? Es la parte que iba a decir. O sea, hay un problema real. El feminicidio creció, se más de duplicó de 2015 a la fecha. Están matando mujeres, las están violentando. Y no tiene que ver con colores, pues. El presidente, yo inexplicablemente no lo entiendo. Su reacción no ha sido esta positiva. Qué bueno que yo veo esta en la mesa. Pero su reacción ha sido decir que los neoliberales y no sé qué y que los conservadores están detrás. O sea, no ha habido un ambiente positivo del gobierno hacia la marcha. Salió primero una persona, luego otra, en fin, en lo individual. Pero desde el púlpito presidencial, la mañanera, no, no es cierto que ha sido amable el trato en la marcha. Yo les diría, dejen de pensar que son el centro de todo. De esta forma de manifestación legítima se mezcló con una lucha política. Y en esa lucha política se advirtió que podían estar detrás, como ya lo dijo Damián, conservadores o podían estar neoliberales. A mí me parece que el propio movimiento se ha colocado por encima de cualquier discurso político. En este momento ya no habría un discurso político que pudiera deslegitimar el movimiento como se ha venido planteando. Y lo que advierto en la sociedad, cada vez escucho más grupos empresariales que están diciendo oye, es una afectación de 20 mil millones o de 25 mil. Sí, pero tiene que ser. Pero tiene que ser. Sí, es un cálculo que están haciendo sobre un 40% de fuerza laboral. Pero más que nada tiene que darse. Esta válvula es muy importante para el movimiento nacional. ¿Hay una separación entre lo que piensa el presidente, lo que piensa Morena y lo que piensa la fracción parlamentaria de Morena en el Senado, Alejandro? Morena es completamente diferente a la línea recta que había en el presidencialismo tóxico del pasado. Nosotros tenemos libertad plena. Hay muchas coincidencias con el presidente. En este sentido, entendemos que el presidente está enfrentando un orden en el país para eliminar el saqueo, pero nada tiene que ver con la lucha de las mujeres. O sea, ese es un tema en el que nosotros como senadores tenemos claro que nuestro respaldo y nuestro apoyo es a la lucha por la igualdad y la equidad de género. Tenemos que enfrentarlo. El movimiento social de las mujeres ya le tapó la boca al PAN, al PRI, a Morena y a todos los que quieran estar en contra de los derechos que tienen las mujeres por sí mismas. Así es que hagamos a un lado el tema de los partidos y enfrentemos esta realidad que, como bien dice Damián, viene del pasado y los que estamos en el presente, pues tampoco nos conviene estar eludiendo una responsabilidad que nos toca. Así hay que entenderlo en autocrítica. Qué bonito. Todo es un tema que debe unir, no debe unir. Exactamente. Las mujeres nos unen a todos. Vamos a dejar sobre la mesa el outsourcing porque ya se nos acabó el tiempo otra vez, pero bueno, lo vamos a seguir platicando los martes en esta mesa que cada día se pone mejor. Se pongan de acuerdo o no, si no, nada más se trata como el santo contra el blue demon. Alejandro, gracias, Miguel. Gracias, Damián. Por supuesto, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes y nos vamos con Marlene Stahl. Gracias. 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 Gracias.